buenos días amigos de esta manera arranca el blog de los campos de concentración de housewich 1 y 2 bueno mi habitación es un quilombo como verán pero acá quería que empecemos con la vista que tengo desde el hotel de cracovia donde yo les voy a mostrar no sólo el campo de concentración sino también les voy a mostrar cómo llegar les voy a mostrar qué es que hacer qué es lo que no tienen que hacer y vamos a hablar sobre algunos datos importantes sobre lo que vamos a visitar bueno amigos de esta manera nos vamos a dirigir a switch como saben acá en cracovia están los tres campos de concentración más importantes está a switch el que es mundialmente conocido lo deben conocer todos pero también está virgen aunque generalmente nadie les explica que no es parte de a switch sino que es un campo que está a unos 4 kilómetros más o menos y era el verdadero campo de exterminio porque a switch en teoría era un campo de trabajo donde realmente las ejecuciones se llevaban a cabo de manera masiva en virgenau porque porque tenía mucha mayor capacidad y porque además de tener mucha mayor capacidad era donde está no sé por qué tengo el ojo puesto era donde estaban o sea los crematorios más grandes y las cámaras de gas de gas más grandes estaban ahí me voy a poner a capucho porque está yo vinando a switch tenía una capacidad más o menos para unas 12 mil personas y el caragón tenía el triple de capacidad lo que les voy a mostrar ahora es cómo llegar a los campos de concentración si esto es un poquito de el lugar en el que estoy bueno importante amigos no tengan miedo van a leer un montón de cosas acerca de cómo ir de que esto que te estafan que te cagan bueno consejo nunca cambien es lotis en el aeropuerto los van a cagar no acepten los taxis de cuando llegan pídanse un free now free now es una aplicación que ustedes pueden bajar esto no es chivo la pueden bajar en el app store y que tiene que le da la seguridad de que es un taxi oficial eso por un lado y por el otro que le van a cobrar el precio justo si más o menos del aeropuerto al casco histórico creo que van a estar pagando unos si 50 es lotis que vendrían a ser unos 10 euros es muy barato cracovia es muy barato por lo que van a poder comer por unos 7 euros 28 euros en lugares obviamente no muy lujosos pero ricos porque la gastronomía polaca es buenísima me estaba perdiendo me tuve que ver otra vez el gps les decía se puede comer barato que el hospedaje no es tan caro para lo que vamos a ver nos vamos a encontrar una ciudad histórica cracovia es una ciudad que no quedó destruida del todo como si pasó con varsovia vamos a ver que es lo importante es cómo llegar a su hecho como les decía llegamos al aeropuerto no compramos el lotis en el aeropuerto esperamos una casa de cambio en el casco histórico pueden pagar con euros pueden pagar con tarjeta de crédito es son 50 es lotis más o menos un taxi hasta el casco histórico no es muy caro serán unos 10 euros entonces pagan van al casco histórico y ahí se acomoden un hotel puede rondar la noche entre unos 30 euros más o menos un buen hotel y comer unos 7 euros a 15 euros dependiendo lo que obviamente uno vaya a querer comer como llegamos a una vez que estamos en la ciudad en cracovia nos vamos a dirigir a la terminal de ómnibus creo que es mda o algo así y ahí vamos a tener opciones de bus muy baratas creo que estará unos 20 es lotis lo que no es tan caro es un viaje de una hora y media en colectivo en tren la desventaja no tomen cosas yo recomiendo no tomar el tren por el hecho de que el tren no sólo demora más sino que los va a dejar en la ciudad cercana en el pueblito cercano no los va a dejar directamente en el campo los colectivos los buses los van a dejar en la puerta vienen cada 20 minutos media hora y a la vuelta pueden hacer lo mismo no necesitan ticket en el caso de necesitar los tickets para por ejemplo ingresar eso lo pueden sacar en el momento eso qué significa que para poder entrar al campo concentración no van a necesitar comprarlo con antelación si pueden contratar con antelación el guía turístico eso sí van a tener que hacerlo dos semanas antes mínimo para encontrarlo en el idioma en que ustedes van a ir que cuál es español o inglés si no no sé no lo van a poder conseguir se van a quedar sin boletos pero para la visita guiada para el campo van a conseguir siempre así que eso sí como en mi caso yo no lo voy a hacer con guía porque no conseguí pero vengo me tomo el colectivo saco la entrada ahí y listo cuando ustedes sacan el ticket pueden sacar para los dos para aswich y para ver que no así que vamos ahí y amigos esta es la fachada de la terminal de colectivos la mda station para que la vean por fuera o estas cosas no se las cuenta nadie no se las muestra a nadie y es es importante porque después se termina perdiendo se confunden de terminal es ésta entran acá y acá mismo ven donde allá ya se puede ver el cartel con las salidas van a tener encontrar la que dice ok no les va a decir a huich bueno estamos acá y directamente van a ir a la parte de información que está ahí adentro y le van a decir sobre qué dársela es el mío va a salir de la g7 o de ahí me dijeron que sale porque hay gente esperando y el ticket lo van a comprar directamente en el bus o sea no lo van a comprar en boletería y sale creo que 18 slot is me acaban de decir así que vamos a esperar tenemos un recorrido de más o menos una hora y media y allá son seis horas casi el recorrido completo dicen que más o menos tardas eso muy importante que recuerden que no va a haber carteles aswitch si el pueblo se llama osw sim o s w y m que es ahora tienen que ir ustedes o sea originalmente tampoco se llamaba a switch a switch le pusieron los alemanes así a los que eran concentración lager que eran los llamados campos de concentración llegamos a switch quizás el lugar más triste del mundo algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta el momento de venir abríense amigos más en esta época del año zapatillas cómodas pantalón cómodo vamos a caminar mucho hace mucho frío harán unos 5 o 6 grados y es noviembre así que tengan en cuenta esas esas cosas como saben vamos a entrar al lugar de mucha delicadeza por todo lo sucedido acá murieron un millón 100 mil personas los crímenes de guerra y contra la humanidad más grandes que se hayan cometido contra el ser humano así que vamos a tomarlo como es con mucho respeto y tratando de tratar de llevarles el mayor conocimiento posible que tengo sobre el tema es un sueño cumplido para mí saben que soy un aficionado de la segunda guerra mundial y si bien es un lugar tristemente célebre es un lugar que es parte de la historia y que tenemos que conocerlo no hay que desconocerlo y como siempre digo aquellos pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla y esto es algo que no hay que olvidar hay que recordar hay que estudiar y bueno concientizar desde el lugar que cada uno puede acá estamos llegando a la entrada del predio y ya nos encontramos con algunas cosas la mitad está en polaco la otra parte en inglés lo voy a dejar para que lo puedan leer después igual de esto ahí está miren miren en teoría 15 slotis no o sea 15 slotis para los ciudadanos supongo que será y 16 para para el resto les digo la verdad no pensé que era tan tan grande el predio no pensé que era tan grande switch les voy a contar qué es lo que pasa con este tipo de atracciones turísticas a muchos les venden el paquete de turistas y qué pasa cuando se les vende el paquete de turistas se les vende que te traen que hacen esto que hacen otro y lo que están haciendo es cobrándote 70 euros es una locura de plata cuando yo estoy haciendo todo el recorrido contando el traslado desde donde vine que pague 18 slotis o sea más o menos unos 3 euros más la entrada yo voy a terminar pagando toda la excursión más o menos vamos a suponer unos 8 10 euros eso es lo que lo voy a terminar pagando por venirme solo por caminar y por pagar la entrada a la gente le cobran 70 si ustedes si se ponen a buscar en internet te dicen que te dan todo si capaz que te dan algo de comer sinceramente no te conviene y tenés que estar pegado con gente capaz que te rompe las pelotas te toca un grupo de chinos te querés matar entonces me ha pasado en italia de tener que ir al vaticano que si o si tiene que hacerlo con con guía para entrar a ciertos lugares y tendré que bancar coreano chino una mierda para poder o sea ir con el guía turístico que te sirve o sea te sirve pero no vale la pena pero que les digo o sea el la combi lo que pasa es que la combi te deja en una parte donde donde obviamente es re alejado y miren cómo montaron hoteles alrededor de esto obviamente eso tiene una mueve mucha guita por parte del turismo como pueden ver amigos estoy en stream y estamos haciendo el blog en simultáneo ya entramos al predio debe haber mucha gente yo pensé que no iba a haber nadie por el tema de la lluvia pero evidentemente tenemos una cola interesante no sé si la cola es para todos la fila para los que no entienden yo hablo muy argentino no sé si esto son filas generales de venta de entradas no sé si si nos tenemos a comer esta cola pero y nada una banda de gente voy a averiguar qué onda hay un restaurante boludo esta se van a la mierda ah no pero para acá no sé si es para comprar el ticket ¿no? no no 75 es lo que sale la entrada ah ahí está la entrada al museo ¿eh? me parece me parece que tengo que hacer la cola sí o sí ¿eh? uuuh mirá el quilombo que es esto a ver sin guía uuuh no me la conté hoy es chief day a ver argentina la casa pa bueno no están andando amigos acá vamos la espera allá tenemos una una entrada popular a ver y después de la seguridad la hora de escribir al tiquete al tiquete ¿a esta línea? ah ¿a esta? ok gracias ok bueno evidentemente podemos pasar a ver bueno estamos entrando a la parte de seguridad tenemos que hacer como una especie de chequeo no tuvimos que hacer la cola porque la cola era para hacer con vemos que hay colegios y hay y demás nosotros entramos como turista general y acá nos van a mojar todo así que voy a sacar la cámara bueno amigos les comento el ticket fue gratis no te cobran la entrada evidentemente pero ¿por qué? porque tienen horarios estaba lleno de colegios evidentemente como estaba lleno no le cobran el ticket a la gente y si lo que hacen es poner este colectivo que es un colectivo amarillo que está dentro del predio para poder ir a Berkinau Berkinau es el otro el otro campo este es el de exterminio al que vamos a ir ahora y tenemos que volver a la una de la tarde por lo tanto vamos a arrancar por la segunda parte que nos viene bien la verdad que de rebote salió bien y vamos a recorrer el segundo campo primero bueno amigos llegamos imagen icónica si las hay miren toda la gente que viene caminando acá empiezo acá voy a empezar a relatar un poquito de de este blog esta es la famosa foto que todos podemos ver en muchos lugares estas son las vías del tren que entraban a Berkinau esto es Berkinau amigos por acá entraban los prisioneros que prácticamente sentenciaban su muerte porque este es un campo de exterminio esto que ven acá era un campo de exterminio acá voy a pasar a contarles más o menos de que se trataba esto en el año 1933 todavía no iniciada la segunda guerra mundial se empezaban a construir los primeros campos de concentración obviamente este no porque en 1933 todavía Alemania no había entrado a Polonia esto sucedió en el año 39 40 pero Alemania ya tenía planeado obviamente un plan sistemático que luego vamos a obviamente lo va a llevar a cabo Hitler entre esos dentro de esos planes una vez invadido Polonia firma un un acuerdo Alemania con Rusia con la Unión Soviética de no agresión ese pacto de no agresión hace que se dividan entre ellos Polonia entonces Polonia en ese momento estaba dividida hasta que bueno después Alemania obviamente toma el control total de Polonia año 39 40 y se apropia de todo Polonia esto está amigos en el corazón de Europa si vemos Cracovia Cracovia está justo bueno como a la izquierda de Polonia pero es el centro de Europa por eso Hitler decide construir estos campos de concentración en las afueras de Cracovia ¿Por qué? porque esto era un centro neurálgico en el cual podían venir desde cualquier parte de Europa en trenes y traían a los prisioneros por eso acá lo que vamos a estar viendo que hay un montón de barracones muchos de ellos están destruidos los alemanes antes de irse muchos los destruyeron y destruyeron gran parte de la maquinaria ¿por qué? porque había cámaras de gas porque había muchos hornos con los cuales se quemaban los cuerpos el encargado de estos campos era Rudolf Hoss Rudolf Hoss era un que vendría a ser un teniente coronel el cargo de teniente coronel para el ejército alemán y obviamente él estaba a la vez a cargo de Himmler Himmler como saben era el el que dirigía las SSS las SS eran los encargados también de controlar este campo de concentración que era un campo de de exterminio en el caso de del que estamos visitando ahora ahora vamos a entrar vamos a ver algún vagón y yo les voy a pasar a contar qué es lo que lo que vamos a ver qué es lo que estamos recorriendo y más allá de eso también contarles quiénes venían acá porque hay mucha confusión acerca de qué prisioneros venían a los campos de concentración y quiénes venían justamente a Aswitch 2 porque en Aswitch 2 era directamente gente que venía a ser aniquilada en este campo en este predio digamos en el conjunto de predios se asesinaron a mil a un millón cien mil personas se calcula que más porque también hubo mucha gente no identificada es uno de los lugares más tristes para mí del mundo yo la verdad que se siente cuando uno ya ingresa casi todo está devastado los alemanes destruyeron muchísimo antes de irse pero ven que se ven las chimeneas de los hornos es bastante fuerte ahora los vamos a ver más de cerca pero quería hacer una introducción para después tirarles algunos datos bueno acá estamos llegando a lo que era un vagón en estos vagones se transportaba a los prisioneros que venían de los diferentes puntos de Europa no solamente venían de Polonia miren lo que era 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 con calor con frío este estaba conmemorado a los que fueron deportados de Hungría con calor, con frío más de 500 mil personas judías más de 400 mil hombres judíos mujeres y niños fueron deportados de Hungría este estaba conmemorado a los que fueron deportados de Hungría desde mil hasta más de 500 mil durante solamente 400 mil en 100 transportes de este tipo hombres judíos mujeres y niños fueron deportados de Hungría tengan en cuenta que es re crudo los húngaros fueron uno de los de los que más muertos tuvieron tengan en cuenta que los húngaros fueron uno de los de los que más muertos tuvieron ahora vamos a caminar en la segunda guerra mundial por la parte más de los campos de concentración no les puedo explicar cómo se te pone la piel de gallina de estar acá frejo se te pone la piel de gallina porque acá amigos fallecieron un millón cien mil personas judíos seleccionados por las SS judíos seleccionados por las SS para la inmediata muerte para la inmediata muerte en las cámaras de gas y crematorias cuatro y cinco eso es lo que yo les decía amigos la gente que que venía acá venía directamente a morir porque este campo era uno de exterminio no no se los ponía a trabajar ni se les daba tránsito una vez que la SS seleccionaba a los prisioneros directamente los los aniquilaba acá se utilizaba en las cámaras de gas el famoso ciclón B que era un compuesto de pastillas de pastillas de piedras de cianuro que con una con un puñado de eso se podían matar mil personas por por tanda acá ya podemos ver muchas de estas edificaciones que están destruidas fueron destruidas por los alemanes justamente con el propósito de perpetuar la impunidad que significaba ellos lo que querían era tapar la manera metódica con la cual cometían estos crímenes de guerra entonces se se quemaron muchísimas fotos muchísimos documentos se destruyeron los hornos se destruyeron varias cámaras de gas pero que pasa el ejército soviético ingresa en el año 1944 estaba muy cerca ya de Polonia y tuvieron tiempo algunos otros no tuvieron tiempo de escapar entonces las órdenes fue destruir lo que pudieron y así quedaban muchas de las edificaciones que tiene acá vamos a encontrar cámaras de gas y vamos a encontrar hornos crematorios y lo que ven aquí además de las torres de vigilancia son estos cercos electrificados que bueno justamente no los podían o sea se ve que tiene púas pero justamente también se electrificaban para para que no haya ningún tipo de forma de escape bueno acá estamos en un sector en el cual ya tienen número esto es es terrible acá ya podemos ver los hornos pero en realidad esto tiene más pinta de de calefaccionar porque no entraban ahí me parece habría que repasar un poco no no si si esto yo no creo que sea para calefaccionar eso lo bueno es que podés entrar por cualquier lado o sea podés estar en cualquier parte del del predio acá no se puede entrar a a los barracones pero pero en el aswich 1 si vamos a poder estamos entrando a otro sector del campo acá si bastante más más destruido ahí podemos ver una edificación pasamos muchas cámaras de gas ya y crematorios que era lo que nosotros estábamos viendo estaba casi todo demolido acá vamos a ver que dicen estas placas en la memoria de los hombres mujeres y chicos que fueron víctimas del genocidio nazi muchos descansan en paz tienen bueno ahora nos vamos a dar cuenta de que era este sitio que que si fue detonado evidentemente tiene una razón porque los alemanes no iban a tomar esa decisión si esto no era importante vamos a ver con que nos encontramos esto es el la cámara de gas y los incineradores primero claro la entrada amigos donde por debajo del suelo donde los desvestían le va a hacer entrar la cámara de gas el incinerador está detrás es de acá este es el incinerador pero usado para quemar objetos personales esto estaba acá arriba esto no quedó casi nada a ver si ahorramos su vida es todo claro faltan un montón de cosas claro lo que dice acá es el i pit used for the disposal of issues of the murdered people se usaban para dejar a los muertos lo que vimos lleno de agua eran fosas comunes y se dejaban a los muertos acá tenemos las fotos del lugar original y acá tenemos la imagen usada para quemar los cuerpos los incineradores usados para quemar los cuerpos por eso era que esto era necesario destruirlo en varios idiomas que raro que era ese idioma era parecido al español miren la cantidad de idiomas en los que está escrito en hebreo amigos es fuertísimo se te pone la piel de gallina este es el incinerador este vendría a ser la cámara de gas y el incinerador y crematorio 3 misma misma lógica entrada por debajo del suelo de las víctimas tenemos acá la parte yo acá no tengo visión impresionante pero pero miren en el H en el H que era ahí en el medio era donde les traían el oro de los dientes a los judíos a las personas porque no entraban solamente judíos y el incinerador y se repetía lo mismo acá se incineraban los objetos personales de los prisioneros y esto obviamente esto es un monumento es el monumento que vimos antes y estas bueno son imágenes del grupo de mujeres judías y chicos deportados de Hungría seleccionados por la SS es una foto amigos de la SS del año 1943 justamente bueno se vuelve a repetir esto esto de de no dejar rastros de los métodos que utilizaban una estupidez ¿no? un manotazo ahogado porque incluso los soviéticos cuando llegan en 1944 encuentran a miles de personas en estados de desnutrición en el suelo sin poder moverse prácticamente por eso pero que iban a ser testigos y presenciales y testimoniales de lo que vivían acá de cómo eran los métodos que utilizaban y esto era parte de algo que nos iba a poder tapar ¿no? uno de los genocidios más grandes de la historia piensen que la segunda guerra mundial según algunos historiadores dejó 100 millones de muertos porque en realidad las cifras que se dieron de rusos vamos a suponer era de 17 millones la oficial ¿no? miren y acá volvemos a ver las fosas las fosas comunes donde se tiraban los cuerpos antes de ser incinerados qué locura esto ser parte de de un aparato asesino que encima agarraban a los cuerpos los quemaban como si fuera cosas manipular los cuerpos llevar a la gente engañada y asesinarlas de esa manera es es fuertísimo pero bueno es importante mostrar esta parte de la historia justamente para que no se pueda no se vuelva a repetir y obviamente que se puede volver a repetir si creemos que no si creemos que esto no se puede no puede volver a suceder estamos en un grave error ahí creo que hay uno de los incineradores esta por lo que habíamos visto en el mapa esto es una tiene forma de T esto creo que esta es una imagen terrible pero terrible porque por acá entró un montón de gente estamos hablando de millones de personas que entraron por acá y y fueron asesinadas esto fue lo último que había un montón de personas esta fue la última imagen que había un montón de personas y ahora nos vamos a tomar el colectivo y nos vamos para para el 1 no amigos esto para mí es esto es una locura quiero que entiendan algo imagínense cuando o sea mi pasión por la segunda guerra mundial empezó y yo iba al secundario creo y de eso a creer que alguna vez iba a poder estar en un lugar histórico como este para mí es una locura y y ni ni siquiera tener noción de lo que es compartirlo con 2800 personas en vivo que se interesan por este tipo de cosas que no es poco por eso yo siempre digo que nunca hay que subestimar a la gente que la gente no es que no le interesa la historia no es que no le interesa este tipo de streaming o contenido sino que hay que hacerlo creo que si uno lo ofrece si uno ofrece este contenido hay un montón de gente que lo consume bueno acá estamos llegando a lo que según el mapa mío figuraba como las barracas de mujeres y de hombres construido todo en madera y ahí se puede ver cavando dice ahí los drenajes entonces evidentemente lo que lo que se hacía todas estas zanjas fueron cavadas por prisioneros donde iba digamos todos los desagües de de las barracas que acá las podemos ver acá están los mapas campo de cuarentena para hombres de diferentes países durante el periodo de agosto de 1943 a noviembre de 1944 el principio el propósito de la cuarentena además de identificar quien tenía enfermedades infecciosas los aterrorizaba para que los prisioneros estén totalmente sumisos desde abril de 1944 los prisioneros enfermos de otras partes del campo esta parte si no la entiendo la ultima eh la ultima no la entiendo te agarramos miren como dormían miren el nivel de hacinamiento que había acá miren el nivel de hacinamiento que había acá que es lo oscuro esto eh huele a madera amigos Acá vamos a entrar a otra La madera que la deben pintar seguido para que pueda Empecé a sentir una presión en la cabeza cuando entré acá Fuera de joda, eh En este podemos entrar y en este no hay griteras Ah, mirá, mirá, estos son los baños Bueno amigos, nos vamos para Beach 1 Lo único que era réplica de todo lo que vimos fueron Las camas, amigos Lo demás era todo Todo lo que vimos del campus original Me parece que había un bondi, eh Te agota el... No solo te agota caminar Para mí esto debe tener tanta Energía negativa acá y tanta mierda que Veo 27 todavía tenemos Aswitch 1 amigos, esto todavía no terminó, recién arranca es que dice cero slotis, salió cero amigos, no sé por qué no te cobran, debe ser por el horario que elegimos y el día que elegimos suele pasar mucho en museos y demás acá en Europa que a veces dependiendo del día y de la hora no te cobran, es gratuito Ana Frank murió acá amigos, fue traída Aswitch bueno, esto sigue bueno amigos, llegamos a Aswitch 1 tenemos entrada a la 1, vamos a ver a qué hora llegamos porque no sé qué hora es ahora ahora vamos a ver un par de... esta parte tiene más museo, esto está mucho dentro del museo amigos ¿por qué? porque acá en este museo, en esta parte del museo, en este predio, tienen muchos documentos y algo, escuchen esto, algo que es impresionante es que en Aswitch amigos tienen 3 toneladas de cabello humano ¿sí? hay 3 toneladas de cabello humano que se preservan imagínense la cantidad de personas de las cuales hay pelo acá hay una película que pueden ver en Netflix, no me acuerdo el nombre que sucede en Estados Unidos, es un hecho verídico de un alemán de la SS que tiene en la casa los dientes guardados adentro de una caja tenés que esperar a que se haga la 1 porque si no no te dejan hacer la cola estos son increíbles, después llegas tarde y no te dejan entrar estamos, estamos, estamos ahí, estamos ready pa'l league van a tener que esperar ahora, ahora sí voy a tener que guardar el celular pero son 2 segundos gracias ok, bueno, estamos eh acá viene lo bueno, acá viene lo bueno el mapa este, es importante el mapa la cámara debe estar en las 7 E, C y G sí side of mass gassing, sí, 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 sí el trabajo purifica, creo que significaba arbeid macht frei arbeid macht frei el trabajo te hace libre ven por qué les digo que no está bueno hacerlo con visitas guiadas ven por qué les digo bueno amigos, estamos entrando a Aswitch 1 recién estuvimos en lo que vendría a ser Aswitch 2 es un campo de exterminio y acá estamos en un campo de trabajo voy a pasar a contarles un poquito de esto me voy a ir a un lugar donde no haya tantos hobbies les comento un poquito acerca de esto tal como habíamos hablado la construcción de los campos de concentración por parte de los alemanes era una de las políticas y uno de los métodos que iban a utilizar para darle a lo que después a Eichmann iba a llamar la solución final dentro de esta solución final se determinaba que había que aniquilar a los judíos pero también hay una parte del relato que hay que contar que no era solamente exterminar a los judíos sino que también el nazismo se encargó de perseguir por ejemplo a los gitanos a los testigos de Jehová a los homosexuales a los polacos por el simple hecho de serlo obviamente en mayor y menor medida pero en estos campos de concentración se encontraba de todo o sea no eran simplemente prisioneros judíos dentro de Aschwitz murieron un millón cien mil personas esos son los cálculos que hay oficiales en realidad tampoco hay un número certero hubo muchas desapariciones que no se pudieron documentar y bueno muchos también eran prisioneros rusos no se olviden que Polonia y bueno Krakowia en este caso estaba ocupada por los rusos y por los alemanes por ese pacto de no agresión y muchos prisioneros de guerra vinieron también a parar a Aschwitz la segunda guerra mundial dejó más o menos cien millones de personas muertas esas son cifras que fueron variando con los años algunos dicen que fueron cuarenta otros dicen que fueron cincuenta otros dicen que fueron entre sesenta y cien millones bueno ¿cuál es el problema de este número? el problema de este número eran las cifras que fueron dando por ejemplo los soviéticos al final de la guerra habían dicho que habían muerto diecisiete millones de soviéticos y después se dijo que eran treinta y pico y lo que también se desconoce es que por ejemplo o sea el número más grande el segundo número más grande de muertos en la segunda guerra habían sido chinos no se olviden que la primera agresión bélica por así decirlo es en Manchuria entre los japoneses y los chinos y los chinos tuvieron una gran cantidad una gran cantidad de muertos miren miren lo que es esto miren donde estamos es la verdad que es es fuertísimo esto es increíble que estemos acá un sueño cumplido una parte de la historia que que a mí me me fascina bueno cuestión que estamos hablando también de una gran cantidad de muertos húngaros los húngaros tuvieron una gran cantidad de muertos también hay que tener en cuenta que las cifras que estamos hablando de la segunda guerra estamos hablando de muertos de todo tipo no estamos hablando solamente de soldados los alemanes perdieron 10 millones por ejemplo también pero esto también tenía mucho que ver con los bombardeos tenía mucho que ver con los crímenes con el hecho de tener que exiliar a personas muchos morían en el exilio otros morían por enfermedades otros morían por las condiciones precarias bueno hubo muchas causales y ahora estamos recorriendo un poquito de Aswich 1 hay que decir otra cosa que es muy importante acerca de Aswich Aswich obviamente estaba controlado por la CCS como les dije hoy había una selección de prisioneros esto que significaba uno cuando llegaba a Aswich era seleccionado por la SS si estaba en condición de trabajar o si no lo estaba y por ejemplo las personas que también eran traídas a un campo eran los discapacitados o las personas que no tenían algún tipo de incapacidad esas personas iban directamente a Aswich 2 donde eran aniquiladas masivamente los niños también aquellas personas que no podían trabajar los ancianos todas esas personas iban directamente a la cámara de gas y de ahí a ser incinerados esa era la clasificación que hacía la SS que como dijimos estaba comandada por Rudolf Hoss bajo el mando de Himmler él con el cargo de Überpüdenfüden que vendría a ser un teniente coronel en los rangos del ejército alemán bueno eran los que llevaban adelante la organización de estos de estos campos de concentración como lo dice la palabra un campo de concentración donde se concentraba mucha gente pero después ellos lo dividían en campos de trabajo y campos de exterminio quien va a ser el responsable fue llevado a los juicios de Nuremberg Eichmann el ideólogo de lo que vendría a ser luego la solución final que era el exterminio de todo el pueblo judío y de las etnias a las cuales enumeramos antes pueden ver una película que se encuentra en Netflix Operación Final que es la de Eichmann viviendo en Argentina y como un comando sionista logra llevárselo de manera ilegal por así decirlo sin extradición a los juicios en Israel creo que fue en Israel y la verdad que obviamente si no hubiera pasado eso hubiera sido totalmente impune vamos a recorrer un poquito bastante de lo que vendría a ser a Switch 1 bueno acá entramos en parte del museo bueno entonces mapa Miren esto, las fichas Miren los documentos Era una enfermera Miren los documentos 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 Amigos, no saben lo gigante que es esto, ¿eh? Me está matando la señal del teléfono, me está matando. Amigos, impresionante, es como... Como en las películas, tiene sentido. El que ven ahí, amigos, en la imagen, ahí es un policía del campo. Y esos eran los reos alemanes, o sea, los reos alemanes, los presos alemanes, criminales comunes, eran enviados a estos campos a trabajar como botones, por así decirlo. Acá tienen pinta de que estaban las cámaras de gas, porque... Estamos cerca, porque está en el mapa, esta parte de la Gestapo, la había visto yo. Bueno, acá vamos a perder la señal definitivamente. Definitivamente, me van a tener que esperar seguramente. Esto debe ser las cámaras de gas. Amigos, vamos a entrar en las cámaras de gas. Dicen que esta parte es muy fuerte. Lo voy a grabar. Ojalá nos aguante el internet. No existo, Angie. Mira, vamos a entrar. Gracias, Angie. Gracias. La verdad entraría de vuelta a la primera parte que... Fíjense, amigos, la cantidad de cenizas que expulsaba esto, que a veces llegaba al pueblo. Y esta es una orca. Falta... Es como que había otra y no está más. Fíjense, o sea, figuraban dos y... Ah, no, 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 no. Es una. Así era en 1942 y así es ahora. Vamos a entrar de vuelta, ¿eh? Vamos a entrar de vuelta porque nosotros entramos por el lado C, digamos. ¿Entienden? Nosotros entramos por acá, ¿sí? Y vamos directamente a la cámara de gas. Y después el incinerador era lo que habíamos visto, o sea que quedó clarísimo. Y ahí el F es donde está el combustible para los incineradores. Pero esto, amigos, es una locura, ¿eh? Vamos a volver a entrar a la cámara de gas. Ahora ya entendiendo un poquito más el mapa. No, no, era impresionante. Era lo que hablábamos, amigos. Lo que se veía en las paredes eran las uñas de las personas. ¿Entienden eso? Que esto, yo lo leí. Yo esto lo leí. Miren eso. Esas son uñas. Miren el techo. El techo está negro. El olor que debe haber habido acá. Todo, o sea, el olor y... Amigo, es como si el olor estuviera impregnado en la pared. Acá tenemos una visión más general de lo que era el campo. Ahora, ¿se dan cuenta, no? De la diferencia entre Birkenau y esto, ¿no? Birkenau era unas condiciones... O sea, esto es terrible, ¿no? Porque es un campo. Pero las condiciones de vida de este al otro cambian muchísimo. O sea, no tienen nada que ver. Bueno, amigos. Creo que este fue un stream épico. Quería terminarlo de esta manera. En este lugar emblemático. Esto es una postal de... De lo que es Aswitch. Y también parte de haber cumplido un sueño con ustedes. Estuvieron desde el principio. Son quienes más se merecen este tipo de contenido. Porque, bueno, yo creo que este sueño que pude alcanzar es gracias a todos los que están del otro lado. Y siempre me acompañan. Así que, muchas gracias. Creo que este es mi agradecimiento. Poder estar en estos lugares. Y mostrárselos. Y acompañarlos. Y que aprendamos juntos. Conocerlos juntos. Creo que no hay nada más lindo que cuando uno cumple un sueño. Y conocerlos juntos. Creo que no hay nada más lindo que cuando uno cumple un sueño. Estar rodeado de la gente que quiere. Yo estoy rodeado de la gente que quiero. Que son ustedes. Son mi familia. Mi mamá que está viendo el stream. Dedicado a mi familia también. A la parte colender, por así decirlo. Fueron perseguidos por el nazismo. Y que se pudieron salvar de casualidad. Por eso nosotros estamos hoy acá. Si uno lo piensa, mi bisabuela que vino de Polonia a Argentina. Pudo tener a mi abuela y a mi mamá. Gracias a que se escapó del nazismo. Y pudo sobrevivir. Por lo tanto, bueno. Esto va dedicado a mi familia. A todo el pueblo judío. A todo el pueblo gitano. A todo aquel que fue perseguido por el movimiento. No sé si el más siniestro. Ha habido siniestros durante la historia de la humanidad. Pero sí se puede decir que es uno de los más siniestros. Así que quería terminar este stream con esta reflexión. Agradecerles por estar. Se va a venir más contenido. Esto no termina acá. Tenemos Varsovia porque vamos a ir al gueto. Y algún museito más. Esto se va a subir todo a YouTube. Espero que les haya gustado. Espero que estén contentos. Espero que se hayan sentido acompañados en este trayecto. Quiero mucho. Voy a cerrar el stream de esta manera. El contenido de lo que no se pudo ver. De lo que se nos cortó la señal. De lo que se viene. Va a estar todo subido a YouTube. Y ahora me voy a recorrer un poquito esto solo. Que es una experiencia que quiero hacer. Creo que es otra manera de vivirlo. Una fue que lo vivimos todos juntos en stream. Y otra es que lo quiero vivir solo. Meterme un poquito en la historia. Meterme un poquito en lo meticuloso de esto. Que es tan lindo como es la historia. Y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Así que amigos. Muchas gracias por estar. Y se va a venir contenido para YouTube de todo lo que estuvimos viendo.